Amigo, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Seguimos con mi amigo Tony. Y llegan de la tercera temporada de Rica Famosa Latina, Victoria del Rosal y Luzalba Mansur. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, gracias. Victoria, oye, ¿qué tal la tercera temporada? Viene con todo, con tubo, con palo, con lo que tú quieras. Viene con todo, se va a poner buenísima. No se la pueden perder. O sea, más que la única y la dos. No, hombre, eso no es nada, no. Se la pueden perder, no pueden dejar de verla, porque de verdad, es la cosa que está muy bien. Cuando te enteres, te vas a ir de espaldas. Pues, amigos, no se pueden perder la tercera temporada de Rica Famosa Latina. Y bueno, vamos a jugar esto que se llama Píntame el Mono. Píntame, píntame el Mono. ¿Qué les parece si empezamos este juego con Platanito? ¡Vamos, Platanito! ¡Vamos, Platanito! Elige cualquiera de los números que tenemos aquí. Hoy voy a ganar. El número 5. A ver, Platanito. Demuéstrame que eres bueno en el arte. Profesiones. Hay un arte que es bueno. ¿Lista? Demuéstrame. Cuando empiezas a dibujar, corre el tiempo. Profesión, profesión. Así que lista, sí. Profesión, ok. Ay, muy... Mal dibujante. No, no, no. Es una profesión. Es una profesión. Un huevo, un huevo. Un huevo no. Un huevo. No, esa no es profesión. Una tortuga ninja. Pero no puede decir, Tony. Es una tortuga ninja. Es un... Es un... ¿Qué es eso? ¿Es un movie? Es un japonés. Es un japonés. Un karateka. Un sumo. Un luchador. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Muy bien. Bien, Black. Sabía que lo lograríamos. Excelente. Vamos ahora con Tony. Sí, Tony. Es el turno de Tony de elegir cualquiera de los números. Y vamos a saber cuál es la categoría que le tocó a Tony. Ah, es profesión. Oh, no. Sí, Luzelva. ¿Listo? Cuando quieras. Recuerda que es una profesión, Luzelva. Un nadador. No. Un hombre enamorado. Tampoco. Las nachas de Gabby Spani. No. ¿Qué parece eso? Es alguien con muelas. ¿Sí? Dentista, dentista. ¡Correcto! Muy bien, Tony. Están empatados. Entonces, ahora vamos con Victoria. Vamos, Laquita. A ver. El que quieras. ¿Ya viste bien? Eh, en vez de estar pidiendo el apoyo. Oh, my God. ¿Están listas? Es una profesión. Ok. Cuando empieces a dibujar, corre el tiempo. Ay. Ahora, corre. Eh, es una persona. Ah, no, sí dibujas bien padre, ¿eh? Ah, eh, es para brincar. El sol. Día de campo. Ah, el funeral. Es una profesión. Por eso, los que entierran a los muertos. No, no, sin hacer señas. Por eso, eh, eh, sin dar pistas. Este, masajista. Sigue dibujando tiempo. Tiempo. Es una profesión. Médico forense. No, no. Era instructor de yoga. Lo hizo muy bien. Victoria, lo hizo excelente. ¿Qué es eso? Tú lo hiciste muy bien, Victoria. Caramba, perdieron esa oportunidad. Vamos ahora con Lucelva. Primero eliges uno de los números. El número uno. El uno porque soy la número uno. La número uno para Tony. ¿Listo, Tony? Es un verbo. ¿Sí? Verbo. Ahora. Sí, sin hablar. Person walking. No. Somebody shooting. Hugging. Holding hands. Embracing. Not holding hands. Es un verbo. Silencio ustedes, muchachos. Superb. The dancing. Dancing, no. No. Praying. No. Ok, keep going, keep going. We'll get it. Eh, 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 eh. No más símbolos. Tiempo. 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 Aunque no se valían los símbolos, pero vamos a ver. ¿Sabes? Is it a, 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 a clerk? No, señor. Era apostar. Bet. Apostar. Sí. I got to make a bet. Ah, hijole. Están empatados. No, yo pensé que era sexo por dinero. Están empatados los dos equipos, así que tenemos que ir a un desempate en este momento. Van a tener que dibujar el mismo motivo, ustedes dos, Tony y Platanito. Y la primera de ustedes que adivinen, va a ser el equipo ganador. ¿Listos? Vamos, vamos. Vamos, Platanito. ¿Sale? Ahora. ¿Listos? ¿Listas, muchachas? Porque va a empezar a correr el tiempo. ¿Listos? Y ahora, corre tiempo. Eh, el huevo asesino. Venga, Lucelma. Ay, no, pues. Wally. No. ¿Lucelma? No, es que no sé. A ver. Lucelma, ponga atención. Los huevitos, los huevo, huevo. Huevo cartoon, tampoco. Huevo cartoon. No, ya la desechamos. Los teletubbies. No, tampoco. Una película muy conocida. Memo, Nimos. Nimos, Memo. Los Nimos. Memo, Nimos. Más o menos, más o menos, síguelo. Eso sí que no tiene ningún juego. ¿Cómo se llaman? No, los kiwis. Ahorita va a decir los kiwis. No, no. Los animalitos. Sí, pero ¿qué? ¿Qué es lo que se llama? La película es lo que se llama. ¡Los lobo! ¡Los lobo! ¿Qué pasa? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es? Ay, Dios mío. ¿Qué, güey? Mirre, mirre. ¿Qué, guys? ¿Sabes qué? Me, 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 me. Ganamos tú y yo. ¡Sí, sí! ¡Eres los niños! ¡Eres la tremenda!